Ok, saludos a todos los que escuchan este video. Aquí les mostraremos qué pasa, por qué no puedes transmitir directamente desde tu Instagram para transmitir en vivo. Bueno, como todos saben, el Instagram ya permite hacer transmisiones de video en vivo, pero en algunos celulares no lo podemos hacer. Este es el caso mío. Aquí les podemos entonces demostrar qué es lo que pasa. Como todos saben, Instagram, la aplicación de fotos y video se acaba de actualizar para permitir las transmisiones de videos en vivo y pronto su nueva función estará disponible para toda la comunidad que usa esta red social que es Instagram. La organización anunció que para este lunes 12 de diciembre, su característica para compartir experiencia en tiempo real estará llegando primero a los Estados Unidos, que es el país con mayor seguidores de esta red social y el resto de los países tendrán el acceso en los próximos días o en las próximas semanas. Así lo informó la red social en su cuenta Instagram. Las aplicaciones que es propiedad de Facebook anunció hace algunas semanas que el video en directo estaba llegando a la aplicación como ya es posible en la aplicación principal de la red social que creó Marsukerbeck en los teléfonos Android y iOS. También tengo conocimiento que la empresa indicó que los videos desaparecerán al cavar la transmisión. Los clips se encontrarán en algunas secciones, historias de las aplicaciones y en algunos usuarios recibirán notificaciones cuando se empiece a compartir el video en vivo. Las imágenes en directo también aparecerán en alguna sección de explorar y los amigos podrán comentar o darle like en forma de corazones. Esto es parte de las inquietudes de algunas personas que me están escribiendo con respecto del por qué no pueden accesar a la red social o hacer la aplicación en vivo en el Instagram. Chao, chao. 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 Chao.